Tener una identidad, bueno, es un derecho fundamental, ¿no?, de las Naciones Unidas, el derecho a la identidad. Y nosotros como cruceños, como síndrome de cruceñidad, siempre hemos estado marginados en Bolivia, ¿no? O sea, por querer mostrar una identidad que no engloba la realidad de Bolivia, casi que se nos margina. Entonces, por eso hablo de los derechos de Naciones Unidas, a tener una identidad propia, ¿no? Y bueno, la cruceñidad tiene varias motivaciones. Yo pienso que la más importante sería la económica, ¿no?, porque siempre estuvimos en defensa a nuestro crecimiento. Siempre tuvo que el cruceño que ver las opciones para crecer, para no quedarse, ¿no? Porque al estar marginado el gobierno central y no ser una ruta de comercio, no tener caminos, infraestructura y todo eso, siempre estuvimos aislados. Entonces, hablando de un aislamiento, siempre tuvimos que ver nosotros por nosotros mismos. Entonces, ahí principalmente el factor económico. Luego vendría también el factor político, el aislamiento, la misma exclusión en las decisiones del Estado. Porque muchas personas no saben, pero siempre el poder andino, ya sea oligarquía, burguesía o actualmente los movimientos sociales, siempre han gobernado el país y son del lado occidental, del lado andino de Bolivia, ¿no? Entonces...